la y yo soy yo y yo soy yo, y yo soy yo, 57 años, y en tu casa me dedicamos a Nuka, a mi casa, 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 y a mi casa, y en tu casa, yo tengo que ir a Nuka, y yo tengo que ir a Tzumtave, Taca maluca aga vi takue. Baikwai y masanti mungundi deca maluca planta. Dica, un mandat kono baikwai na taka achorica. Uchuching ay mina apang atumi mi mamata. i'm a morir oma vilay ocupan mutia wyma tanza way marca me tusca mi mamati sur la niti su scambina que in katana los caray gatos en una nube de wóque no me muestas en un lugar como filosofía no perdidos el políticoiko se vengonal la gente los dos tienen los coactivos El vino de Toscachotá, un grito que le dio un grito con que le dio el vino. El vino de Toscachotá, de los palos de Toscachotá. El vino de Toscachotá, un grito de azituzcá. Gracias por ver el video. un saludo como día a que se ha record a putica que se ha peñin no mucaca mamá chimpiá to cook a yoga no me and o mandato a mano no as you mean cut good data on su casa guayacuina janoza así o mi capa y romántas o motel o más juan ante una plave sin que no le cuen y visión yo no lo hago a ti me está no y 20 Pasan el jugo Listo Así toman Ese tamaño, esa posición toman No tiene lleno Porque mucho lleno Porque no puede sanar rápido Porque poquito esos Ese tamaño Y toman Esa medida, mire Esa medida, esa medida toman Así Esa medida toman, así mire En la ciudad de Mugta Muewe, Mating Umawe, Mating Lima, pute Aminima, un muente Chay, chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay Namasuna Kanulare Kanulare Chay Patak, vitak, patak, vitak Chay, chay Manakano Patak, hidrol Kanulare Chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay Baby, un maestro those Don't Play No Chay 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 Prisa Chay 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 Nothing She Char Chay 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 Ch contents ¡Vamos! 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 Que Jaumaine No se lo preparen. No se lo preparan. Si se lo saben, no se lo hacen. Si no se lo hacen, no se lo hacen. Si no están. No se lo hacen, no se lo hacen. Pero no tenemos un busco, si lo pasamos, ni siquiera de ellos, sino que no tenemos nada, porque la gente se encuentra con la suerte de todos ellos. y y amaca omo te hukka amitama wanka y amaski La gente no le da la vida, no le da la vida. y 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